Me he obsesionado con las dragas últimamente y me gustaría probar que son más eficientes que cualquier otro método de minería. Tony Bitt está de regreso en el Klondike camino a su concesión principal. El año pasado no pudimos mover la draga y no me gusta el fracaso ni fallar en mis objetivos. Pero lo importante es no rendirse y hacerlo con más ganas la próxima vez. Tony es dueño de la única draga operativa en el Klondike. Es hora de producir oro. El año pasado compró una segunda draga por un millón de dólares. Es un nuevo proyecto. Y pasó toda la temporada construyendo una barcaza con su capataz, Gene Shisman, para transportarla 160 kilómetros río abajo. Ya estoy terminando de conectar todo. Pero no consiguió el permiso que necesitaba para mover la draga. Creo que esto me jod... Ahora, reunió a su familia para establecer su misión para esta temporada. Este año lo más importante es sacar la draga de Tissel Creek y poner esa mierda a trabajar. Para mover la segunda draga, Tony lo está apostando todo en un hombre que ya tiene trabajo. La leyenda minera local, Seamus Christie. Tony, ¿qué tan lejos está ubicada la draga del pueblo? 160 kilómetros río arriba. 160 kilómetros. Solo vine a inspeccionarla, pero no me comprometo a nada. Ahí está Todd, Fort Knox. Seamus fue el maestro mecánico y fabricante de la planta de lavado de 75 toneladas, Fort Knox. Creo que esta es la mejor planta de lavado en el Klondike. El tamaño es bastante intimidante. Además, desde hace años, ha ayudado a los mineros del Klondike a mover maquinaria pesada. Eso estuvo cerca. Ya se está moviendo. ¡Sí! ¡Buen trabajo, Seamus! Es parte de mi trabajo. Pero ni siquiera Seamus ha movido una draga de 500 toneladas. Bueno, vayamos a ver. Ahí está, Seamus. Oye, te mostraré algo que pueda interesarte. Es una buena máquina, ¿eh? El gran motor de 9 toneladas de la draga se construyó para los remolcadores del ejército. No hay motivo para que no funcione, ¿bien? Mira cómo está por dentro. Ni siquiera está oxidado. No. Se ve como nuevo. Ya no hacen motores como estos. No es nada común que esté en tan buen estado. Sería increíble verlo funcionando. Yo creo que sería realmente impresionante verla en marcha. Tú eres mecánico, así que no me sorprende que esto te llame la atención. Recuerdo haber visto la draga. Tu primera draga operativa en los 80. ¿En serio? Fue hace mucho tiempo. No, no es tanto tiempo. No pensé que volvería a ver otra draga operativa en el Yukon. No, no. La tecnología ha cambiado y no mucha gente creyó en las dragas. No, pero la otra draga ha probado ser tan eficiente que este proyecto no me asusta en lo absoluto. Ahora solo dime si cuento contigo o no. Cuenta conmigo. Hagámoslo. Enciendan esa mierda y comencemos a navegar para poder estar tranquilo. La superbarcaza de Tony sale de Dawson y comienza un viaje de 160 kilómetros por el imponente río Yukon. Hasta Tissel Creek, donde su segunda draga de 500 toneladas ha estado abandonada por más de 60 años. Es un viaje de 14 a 16 horas, pero quizás tengamos que parar a descansar en algún lugar durante la noche. Tengo 10 meses de retraso, pero esta vez no dejaré que ninguna mierda no se tenga. Me alegra estar navegando. Se siente bien. Vamos directo al maldito Tissel Creek para sacar esa draga de ahí. Trajimos una cargadora y no parece afectar en nada a la maldita barcaza. La próxima vez podríamos llevar dos. Primero tenemos que llevar la grúa. Sí. Necesitamos todo lo que podamos para poder mover las cosas y terminar. ¡Toni! ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? El motor se está recalentando. Está muy caliente. ¿Cómo que esa mierda se está recalentando? Iré a revisar. Más de la mierda sea. Tony y Seamus van a revisar el motor bajo cubierta. ¡Está hirviendo! ¡Más de la mierda! Debe ser un problema en el sistema de refrigeración. Le entra agua fría, pero el motor está hirviendo. Sí, ya me di cuenta. Bueno, ¿qué malditas opciones tenemos? Esto es una mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!